Andercel y Akansabank, una de las parejas más populares de Turquía, han estado frecuentemente en la agenda del mundo de las revistas últimamente. Si bien la famosa pareja atrajo la atención de los medios tanto con su vida privada como con su carrera, volvieron a ocupar el primer lugar de la agenda con el último incidente. Mientras Andercel y Akansabank planeaban unas vacaciones románticas en Atenas, se encontraron con un acontecimiento inesperado. Mientras se divertían en la discoteca, se encontraron con la esnovia de Andercel, lo que provocó una gran crisis. En este vídeo hablaremos en detalle de los momentos tensos que vivieron Andercel y Akansabank en Atenas. Examinaremos todo desde el comienzo de las vacaciones hasta lo ocurrido en la discoteca, desde las reacciones de Ande y Akansabank hasta las consecuencias del incidente. También compartiremos con vosotros las declaraciones realizadas tras el incidente y predicciones sobre lo que puede suceder en el futuro. Arrojaremos luz sobre lo que ocurre detrás de escena de esta crisis, junto con relatos de testigos presenciales y comentarios del mundo sensacionalista. Viaje a Atenas, las vacaciones románticas de Ande y Akansabank. Andercel y Akansabank decidieron ir a Atenas para escapar de la apretada agenda de trabajo, descansar un poco y pasar tiempo de calidad juntos. La pareja llama la atención con los momentos románticos que frecuentemente comparten en las redes sociales y llaman mucho la atención de sus fans. Esta vez eligieron Atenas, la capital de Grecia, en la orilla opuesta del Egeo. Atenas es una ciudad famosa por su riqueza histórica y cultural, sus magníficas vistas y su animada vida nocturna. Ande y Akansabank planearon visitar lugares históricos y divertirse en las famosas discotecas de la ciudad. Los primeros días de sus vacaciones los pasaron visitando sitios históricos como la Acrópolis y el Partenón y caminando por las estrechas calles de Atenas. La pareja presentó a sus fans fragmentos de estas románticas vacaciones con las fotos que compartieron en las redes sociales. Todo iba bien en los primeros días de vacaciones. Ande y Akans disfrutaban el uno del otro y de Atenas. Sin embargo, a mitad de las vacaciones, un incidente inesperado en una discoteca arruinó el ánimo de la pareja. La exnovia de Ande Ercel apareció en la misma discoteca y esto provocó momentos de tensión entre la pareja. ¿Cómo reaccionaron Ande y Akans ante este encuentro inesperado? ¿Cómo afectó esta crisis con la ex amante a las vacaciones de la pareja? Puede encontrar las respuestas a estas preguntas en las siguientes secciones de nuestro vídeo. Encuentro inesperado en la discoteca, ex amante aparece en el escenario. Ande Ercel y Akansaban decidieron ir a una famosa discoteca una noche de sus vacaciones en Atenas. Con ganas de explorar la vida nocturna de la ciudad y divertirse, la pareja entró en la discoteca con gran emoción. Música, luces y ambiente energético ofrecieron todo para que los novios pasaran una agradable noche. Sin embargo, un encuentro inesperado cambió por completo el curso de la noche. La pareja, que estaba en la cima de la diversión en la discoteca, de repente se encontró con la exnovia de Ande Ercel. Este encuentro fue un gran shock tanto para Ande como para Akans. La repentina aparición del ex amante perturbó la paz entre la pareja y el ambiente en la discoteca de repente se volvió tenso. La exnovia de Ande, con la comodidad de estar en el mismo club, se acercó a la pareja e intentó hablar. Ande Ercel no sabía qué hacer ante este inesperado encuentro con su exnovia. Akansabank dejó claro que esta situación le preocupa. El intento de la exnovia de acercarse a Ande provocó la reacción de Akans y hubo momentos de tensión entre la pareja. Si bien Ande no agradeció este comportamiento de su exnovia, Akans intentó controlar la situación. Este encuentro inesperado interrumpió la diversión de la pareja en la discoteca. Ande y Akans tuvieron que lidiar con la existencia de su ex amante. Entonces, ¿cómo resultó este encuentro inesperado? ¿Cómo reaccionaron Ande y Akans ante esta situación y cómo terminaron la noche? Puede encontrar las respuestas a estas preguntas en las siguientes secciones de nuestro vídeo. Momentos tensos, las reacciones de Ande y Akans. Ande Ercel y Akansabank vivieron momentos muy tensos tras su inesperado encuentro con su exnovia en la discoteca. Cuando la exnovia de Ande se acercó a la pareja e intentó hablar, Akansabank consideró la situación inaceptable y reaccionó. Akans intervino para impedir que su exnovia se acercara a Ande y se produjo una breve discusión entre ellos. Ande Ercel, conmocionada y perturbada por el encuentro con su exnovia, intentó apoyar a Akans parándose a su lado. Sin embargo, la actitud persistente del ex amante aumentó aún más la tensión de la pareja. Mientras Ande le decía a su exnovia que se calmara y no le diera mucha importancia a la situación, Akans se enojó mucho ante esta situación inesperada.